Nosotros también del área de Sonosi tenemos reclamos bastante de la población de mosquitos que parecería que si bien han caído algunas heladas, cuando aparece el sol reaparecen y molestan. Y es por eso que la idea es continuar hasta que se controlen y esperemos que en algún momento así sea con las fumigaciones, hemos salido los otros días, ahora vamos a salir de nuevo esta noche, hoy noche de viernes, para completar todo el barrio sur y todo lo que es el lago Henry de Rosa. Y bueno, lo vamos a tener, por así decir, reglado cada semana, cada 10 días, siempre y cuando el tiempo lo permita. Parecería que en esta época nos va a permitir un poco más poder hacerlo para controlar. Estas fumigaciones siempre se venían haciendo mientras el tiempo lo permitió. Allá por febrero, que fue muy lluvioso, fue imposible y eso hizo acá y en la mitad de la Argentina proliferar tanta cantidad de mosquitos, lo cual después no solo molesta en el día a día, sino que trajo complicaciones en esta epidemia de dengue que tanto nos azoto. Tengo entendido que, bueno, Provincia compró vacunas para dengue, justamente eso. Bueno, todavía no está encaminado y la distribución para que la gente ya vaya consultando, o cómo va a ser el esquema. Sí, sí, lo concreto es que el gobernador dijo que va a haber vacunas, probablemente agosto o septiembre. Lo concreto, después lo que es grupo de riesgo, seguramente se va a pulir en el momento que lleguen las vacunas, pero porque eso al menos yo no lo tengo muy claro. Pero bueno, sí, importantísimo que ojalá venga una buena cantidad, que se indique a ciertos grupos, que esperemos que sea la gran mayoría, porque si bien figuran unos números de registros denunciados de casos de dengue, sabemos que hay en todos lados un subregistro en el cual no se ha denunciado, porque los casos fueron muchísimos más que lo que por ahí uno escucha. Bien, bueno, hoy justamente es el día de la hipertensión arterial, así que brevemente algunos consejitos para las personas, porque dicen que es silenciosa. Sí, sí, hoy es el día mundial de hipertensión arterial, bajo el lema Controla y conoce tu presión arterial, y bueno, sirve un poco para concientizar y reforzar los conocimientos sobre esta enfermedad silente, en el cual se dice que uno de cada cuatro personas adultas hoy tiene hipertensión arterial y muchos no lo saben, en el cual es importante tenerlo controlado. Hoy se hace más frecuente y hay que tenerlo controlado más frecuente, porque hoy tiene que ver con el estrés, el sobrepeso, la alimentación rica en sal, alcohol, tabaquismo. Y son algunos de los factores que predisponen la hipertensión arterial y que, bueno, y que esta patología es controlable cumpliendo con los controles periódicos clínicos o cardiológicos. Y que sepan y reforzamos que es muy importante mantener la presión arterial normal o conocer que tenemos esa patología y controlarla, sea con medicación como fuere, porque es muy importante tenerla al fin de prevenir enfermedades futuras del corazón.